Status 2011. Odiamos Facebook. Todo el mundo lo ama, pero a nosotros no nos gusta. Todos los días, miles de personas envían y abren regalos con solo un clic. Y esas son malas noticias para la Sintescoch, porque son cada vez menos los que envuelven sus regalos. Reto. Necesitábamos convertir al enemigo, Facebook, en nuestro amigo, y pensamos que la Navidad sería un buen momento para hacerlo. Idea. Desarrollamos una aplicación de Facebook que crea papeles de regalo con las fotos de nuestros amigos. Se ingresa la aplicación, se elige al amigo y el diseño. Y el programa crea el papel de regalo, uno muy especial, lleno de sentimientos y momentos felices vividos junto a los amigos de verdad. Por primera vez, todos pudimos dar obsequios en los que el papel es tan especial como el regalo. Y algo muy importante, es que hicimos que envolver regalos y usar la Sintescoch tuviera sentido de nuevo. Y un significado profundo, sobre todo para los jóvenes. Resultados. Durante diciembre la aplicación se instaló 1,237 veces. El 95% de los usuarios está entre los 25 y 35 años. Nadie bloqueó la aplicación. En el sitio se generaron en promedio 45 papeles por día para un total de 1,452 papeles. La Sintescoch, lleva uniendo objetos desde hace más de 65 años. Pero esta Navidad logramos unir los sentimientos que tenemos hacia nuestros amigos con la emoción que genera Facebook. El papel de los amigos es una plataforma que continuará manteniendonos unidos a las personas en otras fechas importantes. Como el Día del Padre, Día del Niño y más. Sintescoch. Likes. Facebook. Sintescoch. Likes.